Desde el amanecer de los tiempos, cuando los dioses aún moldeaban las esencias del mundo, yo, Huitzilopochtli, el colibrí, nací de sus deseos y susurros. Mis alas, reflejos del sol naciente y la luz del fuego, fueron creadas para ser las mensajeras entre los cielos y la tierra. Los aztecas me llamaban Huitzilopochtli, aquel que surge del sur, y me veían como un guerrero valiente, pues siempre he estado en la vanguardia, liderando las almas valientes en su viaje final hacia el mi plan, el reino de los muertos. Pero mi historia es más que la de un guerrero, soy también un símbolo de amor inquebrantable y de la belleza que se encuentra en la persistencia de la vida. Cuentan que un día, un colibrí llamado Tzintziniti fue capturado por el amor de una flor tan hermosa que parecía capturar toda la luz del quinto sol en sus pétalos. Día tras día, Tzintziniti visitaba a la flor, batiendo sus alas tan rápido que el tiempo parecía detenerse a su alrededor. Pero, como todas las cosas bajo el sol, la flor finalmente se marchitó, y con su último aliento, dio su esencia al colibrí. Con el corazón lleno de dolor pero también de gratitud, Tzintziniti se convirtió en el guardián de los amantes, aquellos cuyos corazones laten al unísono con el ritmo frenético de sus alas. Los aztecas creían que cada colibrí llevaba consigo un pequeño fragmento del espíritu de aquellos amantes perdidos, susurros de amores eternos y promesas nunca olvidadas. Así que ahora, en esta novela que despliega su magia como el vuelo de un colibrí, yo, el pequeño gran guerrero, les invito a seguir el palpitar de sus corazones hacia el legado del jade. Descubran el amor de Tetecate y Skingi, un amor tan puro y fuerte como el nexo entre la flor y el colibrí. Dejen que sus historias les llenen de esperanza y les recuerden que, en el vuelo más breve de un colibrí, se encuentra la promesa de la eternidad. Yo soy Mitsilopochtli, el corazón del colibrí, y esta es mi invitación para que se adentren en una historia donde el amor y el coraje resuenan con la vibrante energía de la vida misma. Gracias por ver el video.